y van a afrontar la escoba el otro que ganó de los argentinos en el día de ayer fue el Peke Schwarman que jugó contra el serbio Kekmanovic, bueno se impuso 6-0, 6-3 y 6-4 en lo que fue un duelo allí jugando en la cancha número 7 jugará la próxima ronda contra contra el serbio perdón, contra el italiano Janik Siner bien, por Siner, que bueno Siner le ganó a otro argentino, a Juan Manuel Serundolo, si hay dos Serundolo bueno este le ganó a Juan Manuel el otro Serundolo juega en el día de hoy que ya lo vamos a estar repasando también perdieron Sebastián Báez contra el chileno Tomás Barrios y fue victoria 7-6, 3-6, 6-3 y 7-6 para el chileno en el día de hoy jugará Francisco Serundolo que es un... ¡De papá! si el mismo si estuvo haciendo pretemporada allí en Italia, para Wimbledon bueno, Francisco Serundolo estará jugando contra el portugués Nuno Borges Tomás Echeverry jugará contra Bernabé Zapata este partido ya empezó va 6-7, 5-7, 6-3 se suspendió por falta de luz natural este torneo tiene esto, ¿no? que se juega con luz natural ah, de día de día viene la noche todos a casa, se sigue el día siguiente no, porque no llamaron a la cooperativa que le tira la luz son medio ratas los Wimbledonenses los muchachos bueno, y otro partido que también se suspendió por falta de luz fue el que estaba jugando Guido Pela que es otro de los... ¿quién es? este es Serundolo este es el mejor tenista argentino del momento ah, mirá salió en la última semana ganó el campeonato en Eastbourne bueno, también el césped preparándose para lo que es Wimbledon bueno, debuta en el día de hoy este es el mejor jugador actual de los argentinos es el mejor rankeado quiero que me consigan el número del que le corta el césped a la cancha qué lindo que lo deja mirá, mirá qué lindo el céspecito que tiene pero ese debe ser caro, Germán debe ser caro, ¿no? el que le corta el césped una máquina especial sí, debe quebrar caro debe quebrar caro bueno no lo agarra con la bordeadora eso, ¿no? no, mirá que lo agarra con la con la de combustión no con el siglo de acá qué lindo que dejó la cara bueno, ahí está el Wimbledon sí hoy ya se está jugando la jornada número 2 así que bueno estaremos repasando durante la semana es uno de los torneos más importantes que hay a nivel mundial bueno, esperemos que a los argentinos le vaya de buena manera ¿sí? seguimos con la info ¿te gusta el tenis? ¡no! ay, mirá qué pasó una gaviota es eso, ¿no? está artístico hoy hoy está con lo no, le hablás de tenis y se vuelve se le caen las babas pone foto de tenis de Vila de McEnroe ¿tiene ahí el videíto suyo? así le mostramos a la gente como usted no, no, está hablando de tenis estamos hablando de tenis ¿eh? qué feo es ese bueno, yo se lo voy a pedir a la direct después se lo voy a pedir a la direct está muy pavo y está pavo sí, no sé ¿está enamorado director? no, no, tampoco tampoco no, tampoco bueno, a ver seguimos con el deporte bueno, nos venimos a porteña porque venimos repasando ya la campaña Gorge del club atlético Andrés Gorge la liga San Martín bueno, jugó el fin de semana el Gorge fue hasta Crispi a jugar Crispi exacto pero he ido a Crispi hasta un poquito chiquitinguí pero lindo sí, no conozco no conozco está para el lado de Santa Fe, ¿no? sí, a ver llegás hasta creo que hasta Sastre sí y ahí doblás al oeste pasás todo por Sastre saliendo al Sastre te metés bien en la mitad perfecto bueno, hasta Crispi fue a jugar el Gorge bueno, reserva salió uno a uno en primera ganó un tanto contra cero con el gol de Iván Gutiérrez y se clasificó a la gran final por el ascenso recordemos este es el promocional B de la liga San Martín en caso de ganar la final estará clasificando a la liga A como se dice bueno, allí hay equipos mucho más conocidos como el Atlético San Jorge entre otros pero bueno muy buena campaña campañón campañón diría yo del Gorge muy buena campaña ¿por qué? porque es el primer año que entran claro sí, es el primer año que entran y ya lograron meterse en la final para la clasificación bueno, estos son los festejos ¿sí? muy bien hubo caravana en porteña hubo caravana en porteña allí con los festejos del club atlético Andrés Gorge que bueno accedió a la final le queda jugar un partido ¿sí? que será el próximo fin de semana contra Casas esto será será la fecha número 10 allí está la tabla mira vamos a repasar la tabla la del costado izquierdo sería es primera división Atlético Casas tiene 14 puntos Andrés Gorge 13 y recreativo las petacas 12 entre los más importantes ¿qué pasa? las petacas tiene un partido más no juega el próximo fin de semana entonces los dos primeros ya son los que van a estar jugando en la final bueno se enfrentarán el que gane en realidad aquí Casas hasta empatando va a terminar definiendo la final de local si se va a jugar dos partidos uno en Gorge uno en Casas si gana Gorge definirá la final jugando aquí en porteña si no puede ganar si empata o gana Casas la final será allí la segunda final será en Casas así que bueno seguiremos Casas repasando todo lo que pase con el Gorge en división reserva también depende de sí mismo para meterse en la final pero bueno ahí está un poquito más ajustado mira que buena zona otra zona directamente muy bien muy bien campañón lo del Gorge sí realmente bueno las felicitaciones para todos los chicos del Gorge que bueno vienen haciendo una muy buena campaña también hablando de fútbol si hubo fútbol femenino el fin de semana porque las chicas de San Jorge enfrentaron a Esportivo Suardi en este caso en cancha del 9 de Morteros sí los resultados fueron infantil San Jorge perdió 2 a 1 el gol lo convirtió Zoe Góngora sí en juveniles fue 0 a 0 y en primera 2 a 2 con goles de Silvina Coronel y Nora Leguizamón en una nueva fecha del fútbol femenino de la liga así que bueno las felicitaciones para las chicas que siguen compitiendo y haciendo un muy buen papel el fútbol femenino de San Jorge ¿no? excelente muy bien muy bien felicitaciones bien y antes antes de pasar a la perlita que tenemos vamos a repasar lo de la maratón sí porque el fin de semana sí hubo maratón en Brinkman mucha participación usted ¿cómo le fue? ¿participó o no? no, no llegué ¿no? no, no está lesionado me dijo ¿no? no, estoy gordo ¿cuál es tu lesión? no, no llego no llego no llego puedo llegar a correr los de 5K la próxima me voy a entregar para los 5K ahí está, mirá para los 5K sí me animaría vamos todos no más lejos lo llevamos al direct allá sí o me pone una camarita acá en la cabeza también ¿para quién quiere la camarita que es? ¿una GoPro? sí, una GoPro para que vea lo que ve un maratonista mirá, bueno ahí está la llegada las imágenes de la maratón mucha gente participando durante el fin de semana más de 200 competidores estuvieron en la maratón de los bulevares en el marco bueno de estas fiestas patronales de la ciudad se corrieron en 5 en 10 y en 21 kilómetros los distintos participantes y además también hubo alrededor de 50 niños que disfrutaron de la maratón de San Juan Bautista esta maratón que siempre se hace entre los niños allí de la ciudad bueno los más pequeños corrieron distancias de 40 60 80 y 150 metros en todos los casos allí se hizo esto en el predio del ferrocarril vamos a repasar los resultados que se dieron en la maratón en mayores la general 5k en mujeres en primer lugar salió Paula Eysen en segundo lugar Adriana Peretti tercero para Virginia Justina cuatro para Karina Rull y quinto lugar para Cecilia Zarzul en hombres Matías García fue el ganador acompañado por Damián Calderón en segundo lugar Javier Toroza en tercero Matías Pereira en cuarto lugar y en quinto lugar Guillermo Cerda la general de 10k de 10 kilómetros en mujeres Gisela Ram primer lugar Silvina Torres el segundo lugar ay saquen el soporrito del medio van a hacer caer en una entrevista siempre hay algún si bueno pero van a hacer caer algún corredor están llegando a la meta ahí están los perros en el medio algún cana ahí Karina Ram en el tercer lugar en los hombres Santiago Zavala acompañado de Leonardo del Rivo y Andrés Verdola primero, segundo y tercer puesto y en la general de 21k en este caso el mujeres Cecilia Leinecker primer lugar segundo para María Correa Bravo tercer lugar para Marina Arias y en el caso de los hombres Luis Arias Mauro Galo conocido nuestro Mauro Galo recién llegaba ahí a la meta segundo puesto para Mauro y tercero para Miguel Garnica en lo que fue bueno la competencia más importante la de 21k que vienen muchos corredores ya que se dedican a esto profesionales o semiprofesionales en muchos de los casos pero bueno una linda jornada allí con muchos y ustedes no sé si dio alguna vuelta el domingo por la mañana pero bueno había que ir esquivando cortadas y maratonistas porque había mucha gente corriendo por la ciudad allí bueno allí en el boulevard después estuvieron allí por el barrio por la cancha de Berto en el predio ingresaban daban toda la vuelta en la en la pista olímpica y bueno después volvían por calle esa calle es Armando Bó y ya se venían para aquí pero bueno linda jornada con muchos participantes muchos corredores así que bueno una linda iniciativa como siempre la maratón de nuestra ciudad que ya es un clásico tanto esta la maratón de San Juan como la de Reyes convocan mucho aquí en en Brickman exactamente exactamente así que bueno las felicitaciones para todos los que participaron para los ganadores hay gente que va a participar hay gente que viene a competir ya para claro no a nivel competitivo sino que a despuntar el vicio son gente que les gusta hacer el running hay muchos grupos en morteros es increíble el equipo grande de runner que hay es muy grande y que van a correr a Carlos Paz a Rosario vienen a las maratones acá a Brickman van a San Francisco van a todos lados es un grupo que entrena van todos los martes jueves no sé qué día y le aplican como ellos llaman ellos 20 a fondo 20k a fondo y no paran increíble muy bien felicitaciones no sé si te acordás habíamos hecho una nota con Mauro Galo hace un tiempo atrás que él nos contaba no recuerdo bien el número de corredores que él tenía pero tenía muchos chicos a los que él entrenaba y les daba planes personalizados y bueno nos contaba esto hay gente que viene a correr para una cuestión de salud hay gente que le gusta ir a competir y bueno y está bueno que se use como como deporte y como una como una forma de vida porque al fin y al cabo también ayuda a la salud de cada uno es una disciplina tienes que tener una disciplina exactamente bueno y nos vamos con la perlita me prometiste una perla sí le prometí una perla porque anoche alrededor de las 22 horas también un poco más el sabalero así mirá qué rápido estuvo el direct qué buena música puso el director pensabas que él pensaba en tenis nomás no está en todo no está en todo no está en todo bueno una muy buena noticia para nuestra ciudad porque Nicolás Utrera el Niki como se lo conoce aquí compasado en las dos inferiores porque estuvo en San Jorge y también sí señor en Centro Social bueno Nicolás Utrera el Brinkmanense convocado entre los concentrados de Colón para jugar contra River Plate allí está la imagen de Nico ya con la camiseta de Colón y bueno y lo que veíamos era la tabla perdón la lista de concentrados del partido que se jugará el día miércoles de convocados en este caso puede pasar Germán que queda afuera de los 18 que van después pero ya está convocado ya es un paso adelante quiere decir que lo tienen en cuenta que lo vienen viendo bueno desde hace un tiempo ya venía jugando casi siempre como titular en reserva bueno ahora Néstor Gorocito decidió llevarlo al banco de primera división en realidad lo convocó para los concentrados de primera división en este partido que nada más y nada menos contra River contra River contra el puntero bueno habría entonces por esa lista que vemos dos Brinkmanenses convocados para el equipo de Colón uno es el Nacho Chico y el otro el Nico Utrera exactamente bueno allí está Ignacio Chico el primero bueno Julián en este caso no está en la lista pero bueno dos Brinkmanenses dos Brinkmanenses hermano es raro esto verlo dos chicos en el mismo lugar de una ciudad porque somos una ciudad pequeña chica nosotros y podrían ser tres si necesitaría Julián pero realmente es muy meritorio lo de Nico que hace varios años que está allí en Colón y que bueno ahora le tocó el momento así que desde aquí desearle toda la suerte el éxito como me gusta decir todo el éxito para Nico que está haciendo un gran esfuerzo anoche me escribió Alicia la mamá Alicia Costa bueno para contar me mandó esta imagen de los concentrados así que bueno el saludo para Nico y para toda la familia que me imagino que debe estar seguro chochísimo ¿dónde juegan acá? en River ah juegan en River juegan en cancha de River será el partido el miércoles 21 a 30 horas mañana exactamente miércoles